hola qué tal amigos de youtube si es carmen 3 son aquí en directo de un nuevo gameplay y bueno gamers hoy estamos en algo que nunca he hecho para el canal de hecho pero bueno si ven algo poco común en el vídeo esta vez estarán viendo en la pantalla que estamos bueno en un canal llamado unity studios de 19 suscriptores pero hoy estamos con una promoción como habrán visto en el título estamos con la promoción de el canal de unity studio porque una promoción a este canal y por qué no a otros con mayor cantidad de suscriptores o más contenido ya que si no me equivoco nada más tiene 13 33 vídeos pero la razón por la que lo he hecho es porque me he dado cuenta que sus vídeos de hecho sus vídeos son cortos estilo anime estos son cortos a sube canciones y la canción y durante el vídeo hay cortos de anime para bueno como para llevar y va cortando de varios animes los va uniendo y los junta con la canción debido a la cantidad de tiempo en el que dura pues dura vaya la canción así que chico esto es lo que vengo a traerle una promoción es un canal de hecho muy reciente sino que lleva casi un dos meses si no me equivoco el canal y yo a 19 suscriptores pues bueno creo que es una buena cantidad no y tiene una visualización es nada más para 19 suscriptores tiene 37 reproducciones en su primer vídeo it's here en el segundo tiene 26 reproducciones que la roya intel y algo así no soy yo no soy un malo inglés el último que te hace el de este que me gustó este universo que es web artista james somos las gemas de cristal es así lo sé por qué soy fanático estive y un nivel me encanta esa serie pero chico y abrigo abrigo una del último para que es que no lo pongo porque la canción si me gustó tiene copyright y no quiero que me la vayan me van a coger el copy así que bueno voy a colocarla tiene una intro muy buena que de hecho se las mostraré en el postre la intro que tiene de hecho hablé con él me la envió la intro y le mostraré la intro en 3 2 1 aquí la tienen bueno chicos acaban de ver su intro y díganme está genial o no está genial y está genial que me intro su intro así que chico espero que apoyen este canal de hecho está muy bueno porque de hecho sacar ver buscar en buscar vídeos de varios animes sacar las mejores escenas juntarlas y hacer que acuerden de acuerdo a la canción es un gran trabajo porque tiene que estar pendiente qué parte quieres que salgan qué partes que no y además de eso tiene excelente calidad que es algo que bueno es algo que me gusta mucho que tenga excelente calidad y aparte de eso tiene un buen contenido a pesar de que no ser el youtuber más más frecuente que más vídeos sube diarios por el de hecho porque no sube diario de yo estoy subiendo vídeos diarios ahora y ahora que estamos celebrando y descansando un tiempo estoy subiendo estos vídeos cada cada día o cada dos días intenta forzar menos así que chico como les dije espero que les guste este canal se suscriban se pasen por él dejen sus positivos comentarios el canal estará aquí abajo en la descripción donde podrán encontrar su link para que vayan a su canal y se suscriban y si les gusta pues pueden compartir así todo ese tipo de cosas para que ayudarlo a crecer y próximamente no se sabe tal vez suba cosas mejores no podrá subir un blog así que chicos si quieren que unity estudios suba un blog déjenlo en los comentarios y yo le envío un capture de los comentarios para que haga el blog así que chicos espero que les haya gustado yo sé que pueden regalarme un like comentar compartir se agradece dudo consejo en los comentarios aparte de los que quieren que unity estudios haga su blog yo siempre respondo estoy siempre atento y nos vemos en el siguiente gameplay